¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí el Chu comentándoles sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal Y si mi gente, en escasos segundos hubo el cambio de objetos destacados y objetos diarios de Fortnite Battle Royale Y lo primero que estamos viendo es este nuevo gesto con el nombre Pollo Lo mejor del gallinero What? Este es el gesto pero muy particular, muy peculiar chicos, vean como suena, como un pollo Este es el gesto nuevo que acaba de salir de la tienda Fortnite Battle Royale Un gesto nuevo De igual forma salió nuevamente el abstracto Esta skin muy pero muy buena Salió nuevamente el rodillo renegado Salió la astrea La dueña de Polvorín Polvoriento Salió el hacha imperial Construye el propio imperio Salió el ala delta Sephiro Planea con estilo Salió nuevamente meneo Nunca pares de menearte Salió esta indumentaria taxista No pares por nadie Así que muchachos este ha sido el nuevo cambio de objetos diarios y objetos destacados de Fortnite Battle Royale Me gustaría ver tu opinión acerca de este gesto tan peculiar Lo mejor del gallinero Recordarles que si te gustan pues estos videos informativos Apoyarnos con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho Y compartir este video con todos tus amigos Nos vemos viendo hasta la próxima Pura Vida Chau 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 Gracias por ver el video.